Bueno, yo le agradezco, le agradezco a la señora Yurichi Damián Rocha el haber aceptado la invitación, el haber, valga, tener ese valor, ese valor civil para denunciar, para denunciar este hecho que, y como estos, hechos como estos, no debemos de callar, de verdad, debemos denunciar e ir para que la justicia se cumpla, para que la justicia aplique todo el peso de la ley en un determinado momento cuando se actúa de esta manera. Le agradezco a la señora Yurichi Damián Rocha el aceptar la invitación y hablar de este tema. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atenderme, que me puse en contacto, me dijeron que me podrían ayudar aquí, asesorarme y por eso tomé la decisión de venir. Esa es su casa y este es su espacio. Las veces que sea necesario, y se lo digo de verdad, las veces que necesite, si usted ve que está en riesgo su seguridad, en lo que podamos con gusto. Estos temas no podemos dejarlos pasar así nada más y en silencio. De verdad, le reconozco el valor civil para denunciar y no callar, porque está de por medio su vida, la de su familia y la de su bebé, de acuerdo a lo que nos ha platicado. Pero platíquenos un poquito, ¿qué está pasando? Este, sí, yo ya había querido dejar, terminar esa relación, por lo mismo porque es un hombre muy agresivo. En el tiempo que tuvimos una relación, este... Cuatro años, creo. Me llegó a golpear, este... Llegó a ir muchas veces, este... Borracho a mi casa y me hacía destrozos, me quebraba las ventanas. Yo... Muy violento. Sí, en ocasiones llegué a llamar a la policía, pero no sé por qué razón, pero no se lo llevaban. Entonces se reía, se reía y dice, ¿ves cómo no me pueden hacer nada? Porque yo te dije, o sea, dice yo, aquí en Michoacán yo soy el que mando y aquí no me van a hacer nada. Y entonces no se lo llevaban. Entonces por eso que de tantas amenazas y amenazas, este... Volvía yo a regresar con él porque me amenazaba, este, con mi familia, este, a... Este, con qué me iba a quitar a mi hija, este... O sea, después de estar separados, la amenaza para regresar y usted cede, usted... Sí, volvía por miedo, ajá. ¿Cuántas veces se repitió esto? Uf, muchas veces, no recobre, fueron varias veces. Este, por lo mismo yo, o sea, no quise vivir con él, por lo mismo porque, pues, o sea, no. O sea, dice, si así es, así agresivo, digo, ¿qué me espera si cedo a vivir con él? Pues nunca quise. Seguramente usted trae un daño serio y emocional en ese sentido. ¿Ha recibido atención psicológica? Este, cuando fui a presentar la denuncia, me mandaron ahí a... A la área de psicología. La denuncia, ¿he puso denuncia en la fiscalía? Sí, en la fiscalía general. Este, de hecho aquí traigo la denuncia. Que presenté el día 17 de marzo por amenazas de muerte contra mí, contra mi familia, contra mis padres. Este, ese fue el viernes 17 de marzo y posteriormente el domingo 21 de marzo levanté otra denuncia que fue cuando sucedieron unos hechos que él fue a mi casa, este, borracho. Se saltó la, 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 la malla de mi casa y comenzó a golpear las puertas. Este, pero para esto entonces ya había ido a casa de mis padres, también igual. Este, este, a los, a mi mamá, ya mis papás son de la tercera edad y quiso golpear a mi mamá. Después, este, mi papá obviamente se metió y ahí quiso después a golpear a mi papá. Y los, por suerte había vecinos ahí y lo lograron detener. Y de ahí fue que se fue a mi domicilio. Fue a mi domicilio y ahí se saltó la reja y empezó a golpear la puerta de la entrada y hasta, hasta que logró abrirla y dijo que se iba a llevar a la niña. Después, este, yo... La rompió. La rompió, ajá. La rompió a puras patadas. Después le dije a mis hijos que se encerraran en el cuarto y que no abrieran. Digo, no, no abran. Digo, escuchen lo que escuchen, no abran. Este, los, se encerraron en el cuarto y posteriormente, también igual, con patadas, rompió la puerta y se iba a llevar a la niña. Para esto ya había llegado mi papá, que yo le había hablado por teléfono y los vecinos, al escuchar los gritos de mis hijos, salieron y gracias a Dios, este, me ayudaron. Me ayudaron a detenerlo y hablamos, este, se soltó amenazar a los vecinos, digo, que los iba a mandar a matar. Este, y la necesidad. Eso ya llegó la policía y todo y se lo llevaron detenido. Platícanos, ¿de quién se trata? Un poco de antecedente en ese sentido, porque usted nos platicaba allí. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo es este hombre? Ajá. Él venía, este, como Policía Federal del Estado de México. Este, después, este, él, pues, tengo entendido que se desintegró a lo que era Policía Federal y pasaron a lo que es la Guardia Nacional. Entonces, ahí ya creo que él hizo sus cambios, no sé, y no sé, creo que pertenece como a la municipal. Él, él, este, trabaja aquí en el CEGIM. ¿CEGIM? Ajá, en el Centro de Justicia Integral para la Mujer. Él, este, trabaja... Entonces, es en el Estado, porque el CEGIM pertenece al Estado. A lo mejor puede ser que sí. Él trabaja allí en el, en la casetita, ahí donde está, ahí en el CEGIM. Y, este... Ha estado en seguridad allí en la, en la caseta del CEGIM. Sí. Y, este, y pues eso es lo que yo, este, no, por eso no acudí allí en el CEGIM, porque él me decía que... O sea, cuando puso la denuncia no fue al CEGIM. No. Por el miedo a verlo, a encontrarse con él. Y, porque él me decía que él ya tenía contactos ahí y que yo, si iba a presentar denuncias, fuera lo que fuera, él no iba a proceder nada en contra de él. Entonces, este, yo, pues, por eso dije, no, ahí no voy a presentar denuncias. Me fui a la Fiscalía General. Y ahí donde fue a poner las denuncias. Pero, este, yo lo que buscaba y lo que les pedía era una, una orden de restricción. Lo cual me, me dijeron que no, que no me la podían dar. Este, porque pues que es un proceso, pero yo les, pero mi vida, o sea, y la de mi familia corre peligro. Oye, pues se metió a mi casa, tumbó las puertas, se quería llevar a mi hija. Mi hija ni siquiera tiene sus apellidos, está con mis apellidos, porque no la quiso registrar él. Entonces, este... O sea, no la reconoció. No. Y ahora, ahora se la quiere quitar. Exacto. Entonces, este... La persona esta, este sujeto, trabaja allí en el Sejime, está como seguridad. Pero, ¿qué le dice? ¿Qué le dice la Fiscalía una vez que puso ya su denuncia? ¿Qué le han dicho? Ah, eso, o sea, digo, me dicen que es un proceso todavía y que no me pueden dar la medida de... No se le llama restricción, me dijeron cautelar, que no me la podían dar. Ah, y lo que decía es que, o sea, digo, si se metió a mi casa, se quiso llevar a mi hija, o sea, digo, ¿cómo no me la pueden dar? Me dicen, no, es que no fue un delito, o sea, no es un delito tan grave. Digo, pero... A ver, a ver, a ver, o sea, que esperan que la mate, espera que la destrocen, que la dañen en sí, para que sea un delito grave. Eso le... A ver, repítame eso, oiga. Sí, me dijeron, no, este, es que, dice, no es, no es, o sea, ¿se llevó a la niña? Digo, no, pues no, pero pues porque los vecinos me ayudaron, si no se la hubiera llevado. Ahí está, es que no se la llevó, o sea, no es un delito, es que no es un delito tan grave como para darte esa medida. O sea, tiene que haber investigación, tiene que haber, este, muchas cosas. Las constantes amenazas, las constantes visitas, siga a dañar, allí en su propiedad, o sea, no, no es motivo como para que le den una medida, este, de restricción. Sí, me dijeron que no, me dijeron que no, que no, que tenía que esperar. Y entonces, este, es por eso que yo, pues sí, tengo miedo, y decidí, por eso, acudir aquí para que me pudieran ayudar. ¿Cómo está su niña? Mi, mi niña está ahorita con miedo, al igual que tengo otros dos hijos, y igual, este. También han sido víctimas de esto. Sí. Seguramente tienen un problema también ya serio en ese sentido. Sí. Trauma. Sí, tienen, tienen miedo. De hecho, mis papás y mi hermano se quedan conmigo porque, pues los niños no quieren quedarse solos. Entonces, ni usted ni los niños han recibido atención psicológica. No. Nadie se ha acercado ahí en ese sentido. No. 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 No, no, no. Hijo. Bueno, pues, escuche usted nada más una historia, una historia más de estas, como le comento, donde, pues, a veces por ser policía, a veces por ser autoridad, las influencias y demás. Espero no sea el caso, y lo digo de verdad, porque está en riesgo la vida de la señora, de sus hijos y de sus padres, su familia, porque hasta a su padre amenazó de muerte. Y vecinos. Sí. Los vecinos también. ¿Qué le dice la fiscalía ahora después de que ya iban, lo que tomaron la denuncia en sí? ¿Denuncia o querella? ¿Qué le han dicho luego de las investigaciones que han hecho? ¿Qué día la denunció? El 21 de marzo fue que presenté la denuncia. Y, pues, nada, este, que, que ellos lo que, o sea, que ellos lo que buscan es que yo acepte, bueno, la mediación, pero digo que, o sea, en la mediación, ¿qué voy a, o sea, qué voy a, qué le voy a decir? O sea, pues, no me mates. ¿Que lo perdonen? O sea, déjame, ajá. O sea, lo que digo, o sea, no. Yo no quiero ningún tipo de mediación. ¿Quiere que se haga justicia? Exactamente. ¿Que se aplique la ley? Sí, nada más. Que me, yo pueda estar tranquila, mi familia ahí y yo. Nada más. Es lo que pido. Teme por su vida, por supuesto. Claro, y por la de mis padres, mi hermano, porque le digo siempre me amenazo con ellos. ¿Algo más que agregar? Bueno, pues, una última cosa. Yo, cuando fui al, al ver que en la Fiscalía General no me querían dar la medida de, de restricción, me dijeron, es que ahí te la puede otorgar, ahí en el CEGIM te la pueden dar. Entonces, yo fui al CEGIM. Que es donde trabaja, donde está como seguridad. Exacto. Fui ahí y la coordinadora de ahí me atendió solo y me dijo que, pues, que no me podía, este, atender ahí porque como nunca estuve casada con él y que como nunca viví con él y que ahí solamente atienden a, a parejas que están en conflicto o en concubinato y que, pero que ahí no me podía atender ella. Así las cosas, lamentablemente, querido Vitorio, vean nada más. Además, a veces, a veces, sí, preocupa, molesta, créeme, da coraje el que una víctima sea luego revictimizada. Porque efectivamente, cuando no se atiende, cuando dicen no hay delitos o no hay delito grave, no pueden hacer nada. O sea, ¿qué esperan? ¿Que la mate? ¿O que la deje casi, este, pues, muerta? ¿O que mate a alguien, algún integrante de su familia? Es preocupante, de verdad. Es, es preocupante lo que estamos escuchando precisamente. Ojalá, ojalá las autoridades, en este caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, hagan lo correspondiente, porque está allí, está allí en esa casa, en la Fiscalía General de Justicia, porque el CEGIM pertenece precisamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Y si es elemento de la Fiscalía, imagínese usted, una persona con ese, con esos antecedentes, una persona violenta como es este sujeto, denunciado por su propia pareja, o ex pareja. Cuatro años vivieron por ahí. Cuatro años de relación. Y de esta relación, hubo una bebé. Bebé que, como lo escuchó, no quiso reconocer, no la reconoció este sujeto, pero ahora se la quiere quitar. Y para hacerlo, ha ido a amenazarla de muerte. Ha dañado su propiedad, su patrimonio. Lamentable. Ojalá, repito, y se haga, y se haga justicia. Yo le agradezco a la señora Yuvichi Damián Rocha por haber aceptado la invitación, y repito, el tener ese valor civil para denunciar y no callar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y le seguiremos, le vamos a dar seguimiento a este tema, para ver qué va a hacer, qué está haciendo precisamente la autoridad, y en este caso particular la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esperemos, y no llegue a más, y se tomen cartas lo más pronto posible. Continuando, continuo.